Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es un placer informarles que soy la próxima colaboradora del canal de Yopi Martínez. Estoy grabando desde Nueva York, exactamente me encuentro en el puente de Broadway. Se los voy a mostrar un poco. Pues aquí todo bonito, todo, todo, todo bonito. Más adelante les voy a platicar más acerca de mí. Va a ser un honor estar trabajando de la mano de mi queridísimo amigo Yopi Martínez. Y así pues vamos a tener mucho contenido, muchas cosas muy buenas para que estén al pendiente. Y pues nos vemos hasta la próxima.